¿Y qué pasa, chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Carrera Regens Y vamos a continuar, estamos aquí con nuestro gran Salford, con nuestro Salford ganador Con ese Salford, con el que llevamos 6 victorias en 6 jornadas de Liga, es increíble El comienzo de temporada que hemos tenido, nadie imaginaba esto A ver, yo imaginaba que íbamos a empezar a ganar partidos, que íbamos a situarnos en la zona alta de la tabla Pero no imaginaba en ningún momento que fuésemos a ganar los 6 primeros partidos de Liga Y digo 6 porque llevamos 6, pero igual ganamos el séptimo y el octavo y el noveno Y empezamos aquí a ganar todos los partidos de la Liga, no lo sé, no lo sé, pero me está encantando Me está encantando y estamos empezando a tirar ya para arriba, a ver ya, ya estamos viendo Acaba de empezar esto, pero yo ya estoy viendo allí a lo lejos la tercera división Bueno, vamos a continuar, nuestro equipo es este, tenemos la nueva incorporación de Fernández Fernández de nombre... de nombre M, de nombre M, no sé si es Manuel Fernández la verdad Bueno, Fernández, nuestro nuevo extremo derecho con potencial para destacar, ¿vale? Muy importante ese detalle Aquí lo tenemos Matías, Matías Fernández Bueno, pues Matías es Matías Fernández que lo tenemos ahí Sin más, M, que pasa, Marcus M, que estaba como titular, lamentándolo mucho, pasa a reserva Pasa a reserva porque el extremo derecho suplente tiene mejor potencial Y la verdad es que para suplente, por un punto de media, prefiero quedarme con el jugador que tiene más potencial Así que M, ahora está transferible y la idea es venderlo, pues, pues ya, ya, pero bueno, cuando llegue la oferta Como ya sabemos, tienen que llegar ofertas y siempre cuesta, siempre suele gozar Aunque ahora mes de diciembre, mes de septiembre, perdón, es mes de ofertas Mes de septiembre es mes de ofertas, esto todos lo sabemos Íñigo Raya Martín, ¿quién eres? Vale, este jugador tiene buen potencial, lo voy a meter en lista No lo voy a comprar porque no es mejor que los porteros que tenemos actualmente Pero vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí y quizá, pues, se pueda fichar en un futuro y venderlo más caro Puede ser una operación de mercado, ¿no? Una oportunidad de mercado Me alegro de que al final hayas decidido cancelar mi cesión La verdad es que no he cancelado la cesión de Diego Prado, simplemente había llegado a 60 de media Y he quitado la cesión para ver el potencial y lo vuelto a poner subible Tiene potencial de 85 máximo Que bueno, no está mal, dentro de lo que cabe, no está ni tan mal Bien, pues, ¿jugadores internacionales? Ah, bueno, Johnson, que es Isla Andrés, vale Bueno, no va a influir eso demasiado Tengo un partido contra el Carly Slay United, partido contra el Northampton Northampton Town Y seguramente vamos a jugar ese partido contra el Northampton Town Que es el primer partido que jugaremos en esta segunda temporada Y lo voy a jugar porque es un partido que toca entre semana Pondré a los suplentes Y ya que ponemos a los suplentes, pues jugamos, ¿no? Vamos a hacerlo así García Torres juega Venga, sí, que juegue García Torres Volati jugará al siguiente Y ya, pues, iremos rotando en la portería Ya iremos viendo cómo apañamos eso Pero estamos en la séptima jornada y volvemos a ganar Gol de White White está a tope marcando goles No es un jugador con buen potencial Pero, de momento, está aportando bastante Pues 2 a 1 Y otra victoria más Y otra victoria más, tío Eso es increíble lo que estamos haciendo Lo que estamos consiguiendo 62 ya de valoración de manager Ahora no están pensando en echarme, ¿eh? Ahora nadie dice de echarme ahora, ¿eh? Ahora están todos contentos Bueno, Hernández 69 Campos 68 Me gusta, me encanta Muy cerca ya de subir a 70 A todos estos jugadores Y eso es importante, ¿vale? Cuando suban a 70 Creo que voy a empezar a subir A los suplentes Creo que va a ser el punto En el que empiece a subir a los suplentes Diego el Prado Se lo quieren llevar cedido Ya os lo podríais haber llevado antes, la verdad Y el chaval, pues, habría tenido sus minutos Desde ya No, que ahora va a estar parado Pues hasta enero, prácticamente Sí, sí, mandadme ahora 20 ofertas de excesión Para este jugador, ¿eh? No me las mandéis cuando estamos en mercado Nada más, ¿para qué? Lo de quitar a un jugador No es descedible o transferible Y volver a ponerlo Parece que sirve para que lleguen más ofertas Porque he quitado al Prado y lo he puesto Y de repente dos ofertas seguidas ¿Es casualidad? Lo dudo Últimamente estoy en una forma bastante buena Sí, vas a jugar No, sí, sí, sí Me lo estaba pensando No, no, no Vas a jugar Porque ese partido es para los suplentes Este partido es para Para jugarlo Es para que juegue los suplentes Para sumar tres puntos Para sumar la novena victoria La novena no La octava Perdón Y bueno Para que juegue Volati No se enfade Vamos a probar a nuestro Lateral derecho Es el primer lateral derecho que tenemos Archie Martin ya Como delantero suplente del equipo Ya nos ha salido Julio Moyano De la plantilla Y nada Pues vamos a por el partido Curling Northampton Town Vamos al 4City Vamos a por la octava Aquí estamos en el grandioso Coeur Lane Estadio ficticio De este FIFA 20 Vamos a enfrentarnos al Northampton Town En esta octava jornada De la English First League 2 Y... Y ya está, ¿no? Pues sin más Pues vamos a por ello, tío Vamos a por otra victoria A seguir victos Y con racha Increíble Ojo, Mendoza Martín, Mendoza Mendoza, madre mía Qué jugador es Mendoza, de verdad Y después dice la prensa Que Mendoza no rinde bien Pero veis a Mendoza, tío Veis a Mendoza, de verdad Cómo arranca en potencia Cómo la toca para Martín Y cómo la revienta después Para marcar el primer gol, tío Es brutal este jugador Ojo balón al espacio De Mendoza para Martín Y Martín Cómo la clava también, tío Pero bueno Pero qué tiros estamos sacando hoy, tío Increíble La combinación Mendoza-Martín Madre mía Lo que nos puede dar Madre mía Pared de Martín Con verdejo Y Martín Que dentro del área no falla Martín está A un nivel espectacular, tío Pues balón al espacio de Martín Para Carvajal ¿Qué hace? Me hace, tío Pero si le he dado Para que haga un centro Eso ve dos veces No me jodas Uf Madre mía Martín ha tenido Esa trick Qué primera parte De fantasía de Martín Espérate que la jugadora No ha acabado Uf Madre mía Madre mía Qué primera parte De fantasía De Archie Martín De verdad Lo mejor que hemos visto Ha sido Vendera Moyano Y además era un delantero Que no marcaba goles Martín Dos dentro Y uno al palo Dos dentro Y uno al palo Y una asistencia En la pared Con Mendoza En una de las primeras Jugadas del partido Espectacular Primera parte de Archie Martín Y espectacular Primera parte Perdón Del equipo En general Joder Ha fallado Joder El tiro que ha sacado Ha parado al portero Ha dado al palo Y después el rebote A puerta vacía Estaba Estaba solo Estaba completamente solo Y la ha tirado alta Menos mal Adiós Toma contraataque No tenían a nadie atrás Va Eduards Eduards es diestro Vamos a pensar que sí No Es diestro O al menos Ha tirado bien con la derecha Porque ha terminado Esta contra Esta contra letal No tenía ya nadie El Northampton atrás Y Eduards Que hace el 0-4 Bueno A mí me ha parecido falta Esa última jugada Pero Si no quieres pitarla No pasa nada Así me ha ganado por 0-4 Gran partido Segunda parte Más igualada Ha estado mejor Bastante mejor El Northampton En la segunda parte La verdad Y es por eso que Bueno Pues hemos visto Tres goles en la primera parte Y solo uno en la segunda Y ha sido como ha sido En una contra Que estaba ya Todo el equipo arriba Bueno Igualmente Hemos ganado Hemos hecho una grandísima Primera parte Y con eso nos daba ya Para no hacer Absolutamente nada En la segunda Hago así Hemos conseguido Marcar un gol En la segunda Un gol de Eduards Y con esto pues Pues otra victoria más 0-4 de más Goleamos 5 tiros a puerta 2 para el Northampton Bueno Ha sido un partido igualado Como digo Más posesión para el Northampton Archimartín mejor del partido 9-6 Bueno Ha estado bien el partido Me ha gustado poco La segunda parte No os voy a engañar Porque no hemos tenido Más de dos ocasiones No he marcado Apenas goles Pero Bueno Pues lo importante Es que hemos ganado Y que además Hemos sumado 4 goles Si sumamos el Total del partido Si que ha sido Un gran partido Sin duda Hola Hola Que tal Con dos goles Martín nos ha dado Y la victoria Ha sido el hombre del partido ¿Alguna declaración? Pues ha dado Ha marcado dos goles Y ha dado una asistencia O dos La verdad es que la asistencia En el gol de Eduards No sigue la va No sé quién es el que da El pase largo Pero puede que haya sido Martín también Puede que haya sido Martín el que haya dado También esa asistencia Y por tanto Estaríamos hablando De dos goles Y dos asistencias En este partido Martín ha jugado fenomenal Sin duda No, no, bueno Habéis conseguido prolongar Vuestra racha victoriosa ¿Cuánto tiempo creéis Que podréis mantenerla? Pues Me preocupa conseguir éxitos A largo plazo La verdad es que sí Hoy esperábamos Un partido más disputado ¿Vosotros también? Ha sido un paseo Queda feo Queda feo La segunda parte No ha sido un paseo La segunda parte no Martín marca un doblete Yo diría que también Un doblete de asistencia Pero de eso no estoy seguro Bien Voy a bajar Y vamos a continuar Con el episodio Lo agradezco Que me hayas escuchado Me he dejado salir a jugar Ahora que estoy en racha Un rendimiento influyente Pensaba que ya he estado A la rampa de salida Me has dado una oportunidad Me alegro mucho Haber tenido la oportunidad De impresionarte Creo en ti Martín Creo en ti Martín Porque me parece muy bueno Me parece muy bueno Ha hecho un partido tremendo Martín Tiene una calidad Tiene una calidad En esa zurda Tío Me recuerda Salvando las distancias Evidentemente A Dybala A Messi Me recuerda Un poco Salvando evidentemente Las distancias De un jugador De 60 de media ¿Vale? No me vais a decir ¿Cómo vas a comparar A ese jugador con Messi? Salvando las distancias ¿Vale? Y teniendo en cuenta Que este jugador Tiene 60 de media Pues me recuerda Porque lleva el balón Muy pegado a la izquierda A su zurda Y además Tiene un muy buen golpeo Y muy buen pase Es que es segundo delantero No es delantero centro Por eso me recuerda mucho A Dybala Messi Ese tipo de jugador ¿Vale? Muy bien Continuamos Partido contra el Leite Morián Volvemos a la liga Volvemos al partido Por semana Ya no nos van a meter Entre semana Al menos en momento Y vuelve García Torres a la portería Que antes ha jugado Golati Vamos a por ello García Torres en portería Otra jornada más La novena Y la novena victoria Con doblete de White White A ver Yo hablo de Mendoza Como interior con llegada Brutal Mendoza Me encanta Pero White Entiendo que es un jugador Parecido Entiendo que es un jugador Parecido Porque es que no sé Si es el máximo goleador Del equipo Que es una locura Es una locura Lo que está haciendo White De hecho lo podemos ver aquí Efectivamente White es el máximo goleador Del equipo en liga Máximo goleador Del equipo en liga Un centrocantista Y no porque los de arriba No estén marcando Porque si están marcando Es porque White Pues marca más Marca más White es una locura Sánchez 69 Muy bien Muy cerca ya de 70 De hecho aquí hay 3 jugadores Ya con 69 Muy cerquita Llegar a 70 de media Que es el límite Que vamos a marcar Porque ya estáis viendo Que con la plantilla Que tenemos ahora Estamos ganando todo A poco que suba Los jugadores que me quedan Por subir a 70 Deberíamos ganar Todos los partidos de la liga Y será en ese momento En el que empieza a subir Suplentes Estimulación como sabéis Y 6 puntos de ventaja Son los que tenemos ahora mismo Con el Forest Green Y el Newport County 7 de ventaja Con el Fort Vail Que es el que marca El límite del ascenso directo ¿Vale? Los 3 primeros Ascienden directamente Y del cuarto al séptimo Van a playoff ¿Vale? La idea es ascender directo Y más después El comienzo que estamos teniendo Mi idea era ascender Pero viendo el comienzo De temporada que hemos tenido Hombre yo creo que el objetivo Hay que marcárselo En el ascenso directo Ahí me ponía el juego 185 Voy a poner 180 Porque quiero vender al jugador Y no quiero que se rompa Y ya se rompió una vez Vale, Oscar Benitez Un jugador que puede salir Veremos Si conseguimos sacarlo O no 85 de valoración de manager Me encanta eso Y partido contra el Grimsby Town Vale, un momento Porque vamos a irnos A la formación del otro portero Porque Volati sigue teniendo Rol de clave Ahora mismo ya García Torre Le saca 2 puntos de media En el momento en el que le saque 3 puntos de media Lo que haré será Intentar renovarlo Para bajarle el rol No sé si será posible Pero al menos lo intentaré Quito Álvaro Mane normalmente Porque como no está lesionado El juego no lo va a quitar Y no voy a vender a un jugador Que está casi en rojo de forma De resistencia Pues Grimsby Towns Alford Décima jornada Y podría ser la décima Victoria consecutiva Y es la décima Victoria consecutiva Esto es una locura Y Álvarez sale Álvarez que está muerto Sale y marca Brutal No, no Es que no hay No hay otra cosa que pueda decir Brutal, tío Brutal, tío Y sale Mendoza Y se lesiona Mendoza Eso no me gusta tanto Ha vuelto a marcar Wai Que sigue siendo el máximo goleador Del equipo Y ha marcado también Lee Y la valoración Ya está en 86 Ya Olvidaos de que me echen Al menos ahora mismo Igual después subimos a tercera Y empezamos a perder todo Pero ahora mismo En esta cuarta división No nos van a enchar Ni de coña Y huele a ascenso directo Porque es que hemos ganado Todos los partidos Es que hemos ganado todo Hemos pasado de perder todo A ganar todo En una temporada Es increíble Luis Mendoza Tres días Vale Es una lesión leve Y si quieren llevar Marcus Moore Vale Este jugador Lo he comentado antes Lo tengo en venta Y bueno Pues Vamos a negociar Para que salga Entre un millón 250 y un millón y medio Vale Marcus Moore Para afuera Y nosotros Que nos vamos a ir A hacer este entrenamiento Este entrenamiento Y llevamos ya 30 puntos ¿Cuántos puntos conseguimos La pasada temporada? ¿Puedo mirarlo eso? Creo que puedo mirar Los puntos que conseguimos La pasada temporada ¿No? ¿O no? O lo que salen Son los partidos totales Que ganamos A ver 12 victorias 5 empates Atentos a los números Es que Es que estamos ¿En qué estamos? ¿Estamos ya en octubre O todavía en septiembre? Estamos en septiembre Y ya hemos ganado Los mismos partidos Que la temporada pasada Estamos en septiembre Vale El cambio que hemos dado En una temporada Es tremendo Es tremendo El cambio que hemos dado En una temporada Por cierto Victoria más abultada La que he conseguido ahora Contra el Norzanto Curioso Pero es que es una locura Esto Es que es una locura Y llevamos 3 derrotas Las 3 derrotas son 2 en el torneo De pretemporada Contra equipos De categorías superiores Y la otra derrota Ha sido La Carabao Cup Contra Manchester United Entonces son 3 derrotas Que Con condicionantes ¿No? Pues increíble ¿No? Increíble 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 En 15 partidos Hemos ganado Los mismos partidos Que ganamos La pasada temporada En 52 Es increíble Es increíble Muy bien Muy bien El cambio Como se ha dado En una temporada Nuestra cantera Como está funcionando Y como va a seguir funcionando Porque esto no acaba aquí Esto Esto tiene que seguir Subiendo Tiene que Tiene que seguir Yendo a más Oscar Benitez Le voy a aceptar Esto tiene que seguir Yendo a más Como decía Esto Tiene que acabar En ascenso a tercera Y cuando lleguemos a tercera Tenemos que arrasar en tercera Para subir a segunda Cuando estemos en segunda Tendremos que arrasar en segunda Para subir a la Premier League Y cuando estemos en la Premier League Cuando estemos en la Premier League Habrá que ir con cuidado Ahí habrá que ir con cuidado Vale Marcus Moore Paga un millón y medio Venga Pues al carrer Al carrer Marcus Moore Cuando estemos en la Premier League Habrá que ir con cuidado La Premier League es otra cosa Nos podemos pasear en cuarta Quizá nos paseemos en tercera Cuando lleguemos Quizá nos paseemos en segunda Pero la Premier No nos vamos a pasear En la Premier Si ganamos la Premier Que supongo A ver El objetivo de la serie Es ganar la Premier Entonces Vamos a ganar la Premier En algún momento No sé si en la quinta temporada En la séptima O en la décima Pero El objetivo es ganar la Premier ¿No? Cuando ganemos la Premier No va a ser un paseo No va a ser un paseo Porque con el Liverpool Hemos sumado más de 100 puntos En la Premier Y hemos perdido la Premier Contra el City Entonces Hay que tener cuidado con eso Porque claro Cuando lleguemos nosotros No vamos a competir Contra un equipo No, no Vamos a competir contra dos Vamos a competir contra el Liverpool Y contra el City Entonces hay que tener mucho cuidado con eso ¿Tiene ese equipo suficiente Para seguir este ritmo? Yo creo que sí La racha Pues estamos en muy buena forma Posibilidades De que gane el Port Vale Tenemos bastantes opciones de ganar nosotros Después de la racha que traemos Que menos ¿No? Port Vale que estaba en cuarta posición Si no me equivoco Ha subido Se ha puesto segundo Vale Está 7 Está 7 El segundo Si ganamos se quedaría 10 Sería una buena ventaja 10 puntos Llevamos solo 10 jornadas 11 Después de este partido Sería una muy muy buena ventaja Vamos a Vamos a otro partido Volati Volati, Volati Por cierto ya se tienen 3 de diferencia García Torres y Volati Voy a poner a García Torres Voy a poner a García Torres Y no sé si probar ahora Renovar a Volati Podríamos 2 a 0 2 a 0 Ganamos al Port Vale Segundo clasificado Que se queda a 10 Que se queda A 10 Se queda a 10 El Port Vale Pero no el segundo clasificado Que evidentemente Iba a pasarlo a algún equipo Lo ha pasado a Mio Port County También a Mio Port County Mio Port County Que ahora vemos el segundo Está ya a 8 11 jornadas Y tengo el segundo a 8 Pero ¿Qué ha pasado aquí, tío? Pero ¿Qué locura es esta? ¿Qué ha pasado en una temporada, tío? Para que hayamos pasado De perder absolutamente todo A que ahora mismo Llevemos más victorias Que la pasada temporada entera Y estamos en septiembre Mes de septiembre Y llevamos más victorias Que en toda la temporada pasada entera Yo estoy ofreciendo datos, eh Yo ofrezco datos Bueno, eh Matías Fernández Matías Fernández Matías Fernández Matías Fernández Te vamos a entrenar Venga, sube Que suba Matías Fernández Potencial para destacar Para Matías Fernández Jugador que va a ser importante en la serie Con potencial para destacar No voy a encontrar un jugador Con más potencial que él Voy a encontrar un jugador Con el mismo potencial Pero no con más Bien Ahora sí Vamos a acabar el mes de septiembre Me apetece cero Llegar a octubre No, por nada No tengo nada en contra de octubre Tengo en contra De que van a llegar Las actualizaciones del bloqueador Van a llegar jugadores Tenemos el filial lleno Eso es lo que no me gusta Porque despacio Como vamos en plantilla Vale Tengo espacio para un jugador Me parece muy bien Vale Eso es un problema Ahora veremos Primero Primero Antes de nada Volati Te puedo renovar A la baja Para bajarte el rol Vamos a probar He guardado la partida Para eso, ¿vale? Para ver si puedo renovar a Volati Porque si no puedo bajarle El rol Vale Si me deja Perfecto Vale, vale Porque si no me deja bajarle el rol No lo voy a renovar Porque va a pasar a cobrar más Y no me apetece La verdad Cinco años de contrato Sin cláusula Bien, pues ya No vamos a tener la necesidad De estar haciendo rotaciones De portero Además, Volati va a cobrar menos 400 euros en vez de 500 Perfecto Perfectísimo Vaya Vamos a entrar a los sistemas de juego Borramos esta formación Que era para hacer rotación de portero Porque ya Volati está Tres puntos por debajo de García Torres Así que ya no hay dudas De quién es el portero titular Y Volati asume Que ahora Es el suplente Bien, pues con esto Mirad cómo se nos queda Y al once Mirad el once que tenemos El once que ha ganado todo Este once ha ganado todo Es increíble Y a este once Pues le hacen falta Ya pocos jugadores Están acercándose ya Bastante a 70 García Torres es el segundo En llegar Después el López Y van a seguir llegando Vale, Benítez vendido Bien, importante eso Y me ofrecen Me ofrecen un puesto De entrenador Pero bueno ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Nos vamos a la verde ¿Pero qué? Ni de coña Estoy de coña Evidentemente No me voy a ir a la verde Ni a ningún equipo Nos vamos a quedar En nuestro Salford Y con el que vamos a ganar La premia Ya han llegado cuatro informes No sé por qué han llegado Ah, vale, vale Que este es el filial Vale, pues hay que mirar Vamos a ver el informe del filial Vamos a ver Qué jugadores sacamos aquí Por ejemplo Charly Davies Por ejemplo Ismael Gallardo Por ejemplo El resto anda El resto anda Más o menos bien Alguno con buena media 57 este Pero ninguno que llega a 60 de media Vamos a ver lo que puedo fichar Este es el último informe Así que no me voy a poner a descartar jugadores Simplemente voy a coger A los que me interesan Problemas que me interesan Problemas que me interesan mucho Si no tengo sitio Me voy a echar a jugadores Con 82 o menos 83 o menos 83 o menos O los largos 83 o menos Bien He quitado muchos Como veis Sí, he quitado muchos jugadores Voy a fichar a este Este que tiene muy poca media Que se queda ahí En el resto Viene algo interesante Seguro Lewy Wilson 54 de media mínimo Oscar Carvajal Lo siento Pero te tenéis que ir 84 84 mínimo 84 mínimo Nada Es verdad que podría Echar jugadores random Pero También es verdad Que solo puedo echar a 2 Entonces es un poco tontería 85 Valentín con Ayana Tío Es que Estoy echando muchos jugadores No me gusta tener que echar a estos jugadores Porque Creo que son jugadores que se pueden Se pueden aprovechar Bien para venderlos O bien para utilizarlos Pero es que Estamos en la situación que estamos No voy a volver a mandar a los jugadores Esto tenedlo claro Y vamos a ver Vamos a ver el último informe A ver que me trae 50-70 El potencial no va muy bien He visto aquí uno de 94 de potencial Mira te voy a fichar a ti Tengo sitio para uno más Me voy a subir a este Y con esto Con esto vamos bien ¿Cómo se nos ha quedado el filial Después de todo esto? Vamos a echar un ojo A ver si hay alguno Interesante Que haya quedado por ahí Y como seguramente no haya nada Pues dejaremos el episodio Por ahí 58 Lewis Wilson Vale Este es el que hablábamos antes Lewis Wilson Que tiene muy buena pinta También el portero inglés Ethan Harrison Muy buena pinta 66 y media ya 62 por aquí Luis Godín Defensa central Este lo podría subir Este lo podría subir Y que sea tercer central No sé si subirlo Creo que sí Para qué esperar Solo tengo hueco para un jugador En el primer equipo Cierto Pero No voy a fichar a nadie Y no Creo que tenga la necesidad De subir a ningún jugador De filial de aquí a A enero Que ya empezarán a irse algunos Que estoy vendiendo Así que nada Subimos a este jugador Ojo porque ha habido Subidas de media Vamos a ver ahora Y este es Luis Godín Que tiene potencial Demuestra un gran potencial Bueno Bueno No es el mejor del mundo Pero No está mal Y ahora vamos a ver Esto de las subidas de media Porque Hernández se pone en 70 Sánchez se pone en 70 Lee 67 López se pone ya en 72 Ha subido Fernández Han subido casi todos diría Y de aquí Pues también los dos centrales Han subido Maresca ha subido Volati también se ha puesto en 68 Bien tío Bien 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 Me gusta Me gusta que vaya evolucionando esto Aquí se cae Pues o Johnson o Gutiérrez Voy a quitar a Johnson Os explico Johnson es islandés Y cuando hay par en nuestras selecciones Es un jugador que no nos va Que no nos va a servir Porque no podemos utilizar Porque va a estar con la selección Entonces vamos a Dejar a Gutiérrez Como defensa central Como cuarto central Y Luis Godín Que lo acabo de subir Del filial Pues que asume El liderazgo De esa defensa Con esos 62 de media Que lo convierten En el tercer central Del equipo Con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Subtitulado por Jnkoil